Estamos en el registro de la propiedad donde por cuarto día consecutivo no hay atención al público producto de una asamblea, desde el jueves están sin atender al público con motivo de una protesta de los empleados de esta repartición. Hoy, en este momento, en minutos nada más, va a comenzar una nueva asamblea donde van a decidir los pasos a seguir en esta cuarta jornada mientras hay un montón de gente esperando para realizar sus trámites teniendo en cuenta que desde hace tres días que esta repartición no funciona. Estamos con Gustavo Castillo, delegado. Buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Bueno, ¿cuál es el motivo de las asambleas que han sido llevadas adelante hasta hoy? Lamentablemente esta pesadilla que nos persigue desde hace años a la fecha donde acá los compañeros únicamente venimos a trabajar y lamentablemente terminamos poniendo en juego nuestra libertad. Eso es lo que nos pasa desde hace años a la fecha. Lamentablemente las autoridades, fiscales y demás no entienden esta situación. Nosotros ya estamos hartos de que por trabajar en esta repartición terminemos imputados o detenidos, como está pasando desde hace tiempo. ¿Qué exigen? ¿Qué piden? Bueno, lo que estamos pidiendo es justamente que alguien sea a cargo de esta situación. O sea, acá a lo largo de los años han pasado distintos responsables por esta repartición que nunca estuvieron a la altura de las circunstancias porque no velaron por la seguridad de la documentación y hoy los platos rotos los pagan los empleados, que es lo que nos pasa constantemente. El fiscal entiende que los únicos responsables de que no se ha desvelado por el resguardo de la documentación somos los empleados y no es así. Porque acá hay unos responsables que pasaron una y otra vez y hoy en día la ven pasado. ¿Van a continuar hoy sin atención al público después de la asamblea? Bueno, la asamblea se va a determinar como seguimos en el día de la fecha. Gracias. No, gracias a usted. Bueno, la palabra Eduardo y Gustavo Castillo, delegado de los empleados del registro de la propiedad, donde en minutos nada más va a comenzar una nueva asamblea que va a determinar los pasos a seguir. Reiteramos, cuarto día sin atención al público en el registro de la propiedad de Eduardo.